muy buen día familia poli mucho gusto mi nombre es fabián prieto soy tu entrenador de fit combat cross si te gusta entrenar si te gusta mejorar tu concentración tu resistencia tu fuerza tu flexibilidad te espero para entregar con estas dos modalidades y comba y y cross salón de los espejos por forma virtual un abrazo te veo pronto para entregar 30 segundos baja la cadera ajusta el abdomen las manos debajo de los hombros a llegar más lejos y vivir lo tuyo